...con más teletón, 20, 20. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué te estás yendo al corte comercial? Si me hizo mi hijera. ¿Qué pasa con Cramer? ¿Cuándo viene Cramer? Cramer viene a la vuelta, viejo. ¿Y qué pasa con la Ignacia Antonia, que es la reina de TikTok? ¿Yo sé cómo yo te hago un video? Viene a la vuelta. Ya vamos a la pausa, se hay que ya. ¡Llévate! En el año 2007, se cumplió un gran sueño. Locomat, una órtesis robótica de marcha, llegaba por primera vez al país, beneficiando a los niños, niñas y jóvenes de teletón. Esta tecnología permite el entrenamiento de marcha, simulando un patrón de movimiento parecido al normal, logrando que quienes la abusen, desarrollen estabilidad de la marcha y aprendizaje motor. Es una herramienta terapéutica personalizada, que se utiliza principalmente en casos de parálisis cerebral y lesionados medulares. Los Locomat funcionan a lo largo de todo el país, colaborando en la rehabilitación de todos los que llegan a Teletón, apoyados en la tecnología y la innovación. Horas puntas en Ceylán, juntos como hermanos. Pero la vida se hizo un viaje. Y qué mejor que tomárselas con el mejor té. El nuevo místic de Supremo, un blend perfecto de hojas de Ceylán. Un sabor que té gustará a muchos. Nuevo místic de Supremo. Supremo, Suprema calidad, Dente. Además, Rachid, cuando el viaje incluye a todos, siempre es mejor. Por eso, té Supremo, con su nuevo místic, está en Teletón, este 3 y 4 de abril. Teletón, todos los días. Aunque este año no podamos juntarnos, hagamos que lo increíble siga pasando. Apoyemos a los niños de la Teletón. Ingresa a BancoChile.cl. Si quieres aportar con la tarjeta de débito o crédito de otro banco, dale clic al botón Clientes Otros Bancos. Ahora escribe tu nombre e ingresa el monto de tu aporte. Luego elige tu medio para aportar, débito o crédito. Ingresa los datos adicionales de tu tarjeta para realizar la operación y dale a continuar. Espera a que se confirme tu donación. ¡Y listo! Ya habrás aportado a la cuenta más memorable de Chile. ¿Se la saben? En Banco de Chile estamos comprometidos con la inclusión. Por tu salud y seguridad, no olvides usar todas nuestras plataformas digitales disponibles para donar a la Teletón. Banco de Chile, el banco de la Teletón. Desde la primera Teletón. Nuevo Homo líquido para diluir. Llena con agua. Agrega Homo, mezcla y listo para lavar. Además es más económico, ecológico y con el poder de tu Homo de siempre. 500 ml rinden 3 litros. Un año más, Homo está con Teletón. 3 y 4 de abril. Teletón todos los días. En Banco Estado estamos contigo. Apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile con un nuevo plan de medidas especiales para que puedan seguir avanzando. Solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio. En Banco Estado estamos contigo. Nuevo Homo líquido para diluir. Llena con agua. Agrega Homo, mezcla y listo para lavar. Además es más económico, ecológico y con el poder de tu Homo de siempre. 500 ml rinden 3 litros. Un año más, Homo está con Teletón. 3 y 4 de abril. Teletón todos los días. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no están abiertas. Haz tu aporte en bancochile.cl o desde la página de tu banco. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. La familia de Marcones Guerrero somos de San Javier, séptima región del Maule. Somos los papás del Mateo y hace 10 años estamos asistiendo a Teletón Tal. Este año sabemos que la cosa está difícil pero no nos podemos quedar atrás, así que los invitamos a quedar en sus casas con soporte voluntario y que juntos nos ayuden a seguir creciendo con Teletón. ¿Por qué hay que comer en Marcones? ¡El Teletón todos los días! ¡Sí, todos los que quieran! ¡Hola! Yo soy Antonio Uribe y soy usuaria del Instituto Teletón de Valdivia. Somos el Team Anto. Los queremos invitar a participar de una Teletón diferente. Hoy más que nunca es llena de esperanza. Porque somos capaces de sobreponernos a todo. Este 3 y 4 de abril te invitamos a que te dejes acompañar por nosotros porque Teletón es... ¡Todo los días! Hola, soy Claudio Oviedo, tengo 19 años, fui usuario de Teletón hace varios años atrás, actualmente soy voluntario de Teletón y junto a mi familia apoyamos todos los años la Teletón porque Teletón es... ¡Todo los días! Soy Fernando Asper, deportista destacada de Teletón Atacama y les pido que nos unamos como país este 3 y 4 de abril ante esta bonita causa solidaria, ya que la Teletón en todos los días. Así es, esta Teletón, este teatro Teletón vacío, esta Teletón es todos los días y esta Teletón te acompaña, en eso estamos, ese es el sentido de esto, lo que logremos juntar es bueno, de verdad estamos muy agradecidos de la compañía, de la gente y tratando además de informar de lo que está pasando con el tema del coronavirus. Quiero decir algo, tenemos un montón de historias, viene Estefan Kramer en el instante, estamos con nuestra mesa digital, con el botón digital, con donaciones, en fin, pero Eduardo, Eduardo de la Iglesia, entiendo que tienes una historia que presentarnos, tiene que ver con algo muy... Es algo muy bonito porque lo del coronavirus, el COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos, todos hemos cambiado nuestros hábitos de higiene, de aseo personal, de aseo familiar, de aseo en la casa, en donde tú vivas y cuando tú tienes una discapacidad, eso también involucra, por ejemplo, tu silla de ruedas, hay un muchacho extraordinario que se llama Teniente Dan, que es furor en las redes y que se viralizó un video de él donde incluso muestra cómo él, que estamos viendo aquí en pantalla, limpia, higieniza su silla de ruedas. Los quiero invitar a verlo. Un paro de batería. y usar alcohol gel. Pero los usuarios de silla de ruedas también tenemos que limpiar todas las partes de nuestra silla. Los pelos, por ejemplo. Las ruedas y el aro para echarse vuelo. las manías en caso que te empujen o el joystick del comando de tu silla de ruedas selectiva. mesa digital denme al final por favor que yo no tengo regreso que tengo tele. O mejor aún, simplemente un barro de guantes. Falta ahora. Se escucha el audio. Excelente. Así evitas con tarjeta a ti o a quien te pueda ayudar en caso de salir por emergencia o mejor aún, quédate en casa. Respeta la cuarentena. Si te sirvió este video, compártelo. Y como digo yo, que Don Marche sobre ruedas es un mensaje de su amigo Teniente Dan. Todo el mundo lo ha visto. Esto se ha viralizado con una velocidad impresionante y él es un verdadero fenómeno en YouTube, fenómeno en Instagram. ¿Quién es el Teniente Dan? ¿Cuál es su historia? Es lo que quiero que todos a partir de este momento conozcamos. ¡Gracias!